Gracias, amigas y amigos, por estar siempre en sintonía de hoy con la ONU. Quiero recordarles que el 10 de diciembre, o sea, ayer, se conmemoró el Día de los Derechos Humanos. En 1948 fue la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento fundamental que ha generado otra serie de pactos, convenios y otros tratados que son fundamentales para, precisamente, conservar la integralidad de los derechos humanos de todas las personas. El Día Internacional de los Derechos Humanos también está concatenado con lo que acabamos de terminar en este Pinta del Mundo color naranja que terminó ayer, con esta iluminación que hacemos para, precisamente, eliminar la violencia contra las mujeres. Eso, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre estuvimos en esa actividad. También, tuvimos el 9 de diciembre, el Día Internacional contra la Corrupción. El 10 de diciembre, como ya les dije, a través de la resolución de la Asamblea, fue el Día de los Derechos Humanos, en conmemoración de ese año 1948, cuando se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El día 11 de diciembre es el Día Internacional de las Montañas. Es otra fecha que es importante. Igual, el 12 de diciembre, el Día Internacional de la Neutralidad. Es una de las fechas más jóvenes que se han aprobado en la Asamblea de las Naciones Unidas. El Día Internacional de la Neutralidad, vamos a hablar más adelante de eso, se celebra el 12 de diciembre. El 18 de diciembre es el Día de la Lengua Árabe. El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Un tema fundamental para estos tiempos, les hablaremos un poco de lo que las agencias como OIM y como ACNUR nos tienen al respecto, además de otras agencias que participan en Guatemala, de las 20 agencias que están trabajando fuertemente en el país. El 20 de diciembre es el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Y así vamos a seguir mencionándoles las otras fechas que tenemos. Pero por ahora, vamos a este segmento que les hemos preparado para esta oportunidad. Y volvemos en un momento. It has been two years, and I'm here to ask you today, what have you done so far? In the last two years, no one country has significantly increased their aid towards education. Most have flatlined or decreased. In the last two years, none of the nine biggest countries in the global south have the recommended spending targets on education. Several have made dramatic cuts to their education budgets. The SDGs were a promise that we could fight with these girls. So far, we are failing. We are failing them, but we are also failing ourselves. When girls cannot go to school, they lose the opportunity to pursue their dreams. And our world loses their potential. Now go to school, assimilatory Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. En nuestra generación ya no más violencia contra las mujeres Ya no Más abusos Ya no Más agresiones Ya no Más heridas Ya no Más niñas Adolescentes Ni mujeres anuladas Ya no más impunidad En nuestra generación Ya no más violencia contra las mujeres Latinoamérica, únete La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Constituye un hito en el proceso global de construcción de sociedades más igualitarias En armonía con el medio ambiente Los 17 objetivos de desarrollo sostenible incluidos en esta agenda Conocidos como los ODS Son universales e integran las dimensiones económicas, sociales y ambientales Tratan aspectos cruciales en materia de educación, seguridad alimentaria, provisión de servicios básicos, protección social, productividad y gestión del riesgo ante eventos catastróficos También incorporan la noción de bienes de interés colectivo Como son la protección de los océanos, la atmósfera y la biodiversidad Estos nuevos objetivos exigen transformaciones importantes Entre ellas, la necesidad de llevar a cabo un cambio estructural en los modos de producción Y de consumo Que priorice los sectores más intensivos en conocimiento Y aquellos ambientalmente sostenibles Esta nueva agenda global considera Como históricamente lo ha hecho la CEPAL Que el empleo digno y de calidad Es la llave maestra para el desarrollo inclusivo Asimismo, recoge las tres dimensiones de las autonomías de las mujeres Que son necesarias para alcanzar la plena igualdad La autonomía económica, la política y la física Esta nueva agenda exige acuerdos multilaterales más simétricos de desarrollo Es decir, que la gobernanza global refleje los intereses de la comunidad internacional en su conjunto Este es un desafío aún mayor si se consideran los retos relacionados con el cambio climático Y la arquitectura financiera internacional Es vital para la región fortalecer la movilización interna de recursos Para implementar esta agenda Y un pacto global más equitativo con el mundo desarrollado Canalizar eficazmente los flujos de financiamiento privado Es un aspecto vital Pero requiere fortalecer al Estado E idear mecanismos innovadores de financiamiento La CEPAL se ha dedicado desde hace casi siete décadas A imaginar caminos para el desarrollo regional Hoy consideramos a los ODS Como un puente entre el corto y el largo plazo Como un instrumento que nos ayudará a llevar a cabo un proceso transformador Y supere el rasgo más patente de nuestra región La desigualdad Y tal como lo resalta la Agenda 2030 Nuestra obligación es no dejar a nadie atrás Sh orgános para las vacunas Y tal y si o no dejar a nadie сюда Y tal como lo des retain Wahr 선택